Soy Roberto Ramos Maza, como todos los años, desde 1977, cada 18 de mayo, celebramos el Día Internacional de los Museos. Para recordar el papel social, cultural, económico que tienen estas instituciones cuyo trabajo, cuyo objetivo, tiene que ver, entre otras cosas, con los derechos humanos, a la cultura y a la memoria. Este 2023 la celebración se centra en museos, sostenibilidad y bienestar. Y desde ese punto de vista, los museos pueden ser muy importantes porque son instituciones difusoras del conocimiento que nos pueden ayudar a entender cómo funciona nuestra relación con el medio ambiente, con la tierra, cómo podemos tener actitudes positivas en la sociedad para que nuestro medio ambiente sea más saludable y sobre todo para que tengamos un legado para el futuro. A partir de otras cosas, los museos pueden propiciar esta difusión del conocimiento con programas educativos, exposiciones, actividades comunitarias. Todo esto tiene que ver con construcción de ciudadanía en torno al medio ambiente. En Tuxtla específicamente, una vez más recordamos, como varios años atrás lo hemos hecho, que todavía nos hace falta mayor fortaleza en las instituciones museológicas y algunas cosas de especialización que todavía no hay en nuestra ciudad. Una de ellas, por ejemplo, necesitaríamos un museo que nos hablara del desarrollo histórico de la ciudad para también entender cómo la sociedad tuxtleca se ha posesionado del ámbito en el que hemos desarrollado y qué tendríamos que hacer para mejorarlo o no dañarlo. Por ejemplo, se me ocurre que una tarea museológica podría ser, en el caso de nuestra ciudad, una expedición sobre el río Sabinal y en general sobre la hidrológica hidrológica para ver cómo a lo largo del tiempo hemos dañado a nuestro río que le da sentido al establecimiento de Tuxtla Gutiérrez y cómo podríamos y qué podríamos hacer para preservarlo, rescatarlo, mejorarlo y que siga sirviendo como como eje de la vida de la ciudad, a partir sobre todo de las grandes aportaciones naturales que nos da en cuanto a, no solamente en cuanto al agua, sino también en cuanto a la flora, la fauna e incluso la belleza escénica que puede proporcionar. Eso es parte de lo que un museo precisamente puede hacer y es bueno recordarlo este Día Internacional de los Museos. Para Voces Universitarias del Sede de la UNACH.